Las emociones negativas interfieren con el aprendizaje de los niños. Richard Davidson Por fin estamos tomando conciencia de que hay vida antes de la muerte. En este programa especial de redes exploraremos algunas de las claves que aprendimos en los últimos años para encarar el gran desafío de difundir el aprendizaje social y emocional en todos los ámbitos de la sociedad. Y en su sección Elsa nos hablará de cómo las emociones nos atraviesan desde los primeros años de vida y nos definen como personas. La ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y universales debería preceder a la enseñanza de valores y, por supuesto, de contenidos académicos. Los niños se juegan con ellos su vida de adultos. Richard Davidson es uno de los neuropsicólogos pioneros en este campo, al igual que el psicólogo Daniel Goleman, con quienes pudimos hablar de estos temas en el congreso del Mind and Life Institute celebrado en Washington, en Estados Unidos. Creo que nuestros telespectadores nos agradecerían que les resumamos lo que esperamos de la inteligencia social y emocional aplicada a las escuelas, a los niños, a la infancia, en pocas palabras. ¿Qué significa, en unas pocas palabras, cuál es la verdadera revolución de este cambio? Ha sido uno de los grandes investigadores que ha aplicado esta práctica en los Estados Unidos. ¿Qué significa todo eso? El tipo de habilidades de las que hablamos incluyen habilidades para aprender a dominar las emociones, en concreto la capacidad de controlar las emociones negativas, para que cuando ocurre una adversidad, éstas no persistan más de lo necesario. Las personas, y los niños concretamente, pueden aprender a disipar estas emociones negativas para volver al estado inicial. Es algo muy, muy importante, porque cuando las emociones perturbadoras se producen en la mente, interfieren con la capacidad de aprender de los niños. ¿Habéis podido evaluar o examinar alguna de estas experiencias educativas, algunas de estas reformas? Hemos trabajado en el laboratorio analizando tipos de intervenciones muy específicas que se pueden diseñar. Por ejemplo, para aumentar la cooperación y la compasión y el altruismo. Y luego hemos estudiado la manera en la que esto cambia el cerebro durante la adolescencia. Y resulta que con solamente dos semanas de entrenamiento... ¿Dos semanas? Dos semanas en la que se practica 30 minutos al día. Pues bien, con esto basta para poder detectar cambios que suceden en el cerebro tras solamente dos semanas. ¿Y te refieres a asuntos como el altruismo, nada menos, y la compasión? Hay cambios específicos en el cerebro que están asociados con los cambios en el altruismo y que se pueden medir conductualmente. Y todo lo que sabemos sobre el cerebro nos indica que cuanto antes se realice la intervención, tanto mejor, porque habrá más probabilidades de que sus consecuencias persistan durante un periodo de tiempo más largo. La última vez que nos vimos, Dan, fue en tu casa, en Massachusetts. Y fue justo después de aquel éxito increíble que tuviste en todo el mundo. En aquella época fue realmente increíble. Con tu libro, La inteligencia emocional. Sí. Y una vez asumido por todos nosotros, por nuestra audiencia también, que podemos gestionar nuestras propias emociones, que podemos gestionar lo que tenemos dentro de nosotros, nos hablas ahora de la tradición contemplativa, de los budistas, como el Dalai Lama, que lo han estado haciendo durante décadas. Sí, eso es. Y tú preguntas muy acertadamente, ¿podemos aprovechar algo de su experiencia? Exacto. ¿De aquello? Sí. Ahora estamos descubriendo que enseñar habilidades sociales y emocionales a los niños desde que tienen cinco años hasta la universidad es muy eficaz. Los vuelve mucho más cívicos, mucho mejores estudiantes. Es un error pensar que la cognición y las emociones son dos cosas totalmente separadas. Es la misma área cerebral. De modo que ayudar a los niños a gestionar mejor sus emociones significa que pueden aprender mejor. Ahora estamos estudiando los métodos contemplativos que se han venido utilizando durante... durante siglos. Y en el catolicismo también, por cierto, no solo en el budismo. Toda gran religión ha utilizado alguna vez algún tipo de práctica contemplativa de desarrollo de la mente. Nosotros lo estamos estudiando para ver si podemos aprovecharlo y hacer algo por los niños para ayudarles a concentrarse. Hoy en día los niños y también sus padres son muy dispersos y necesitan más ayuda con esas habilidades. Hoy en día probablemente haya solo una docena de currículos escolares que enseñen a los niños mindfulness, que les enseñen a concentrarse mejor, a focalizar, a hacer introspección y a ser más compasivos. Se trata de programas piloto. Desde 1995, cuando escribí La inteligencia emocional, ha habido cientos de programas sobre aprendizaje social y emocional y creo que va a ocurrir lo mismo con este campo. ¿Es verdad? En la próxima década. Los orientales tienen una tradición muy antigua en la meditación. Y esta meditación es lo que hoy la ciencia está redescubriendo como un apoyo fundamental en el arte de gestionar las emociones. El monje budista y biólogo Mathieu Ricard nos explicó cómo aprovechar estas herramientas para renovar el sistema educativo. ¿Y qué esperamos cuando educamos a los niños? Convertirlos en seres humanos buenos, personas que sean felices en la vida, que no estén deprimidas y se suiciden. ¿Acaso basta con desarrollar su inteligencia y llenarles la cabeza de información sin desarrollar ninguna cualidad humana? Queremos personas buenas y equilibradas. Pero la educación parece estar interesada en cualquier cosa, salvo eso. Por tanto, hay algo que claramente falta. ¿Te puedo pedir un consejo? Sí, claro. Sé que uno de los grandes descubrimientos de la contemplación, del budismo, ha sido justamente perfeccionar la atención, la primera fase del conocimiento, por así decirlo, ¿cómo puedo mejorar mi proceso de atención? ¿Cómo puedo mejorar mi proceso de atención? Es cierto, porque incluso si uno quiere cultivar el altruismo, con la mente siempre distraída, no podrá cultivar nada. La mente se dispersa aquí y allá. Incluso si estamos sentados, nuestra mente puede ser como la de un mono inquieto. Un mono inquieto que va de un lado a otro. Las neuronas se ponen a hablar entre sí, a cotillear. Eso es. Y en realidad necesitamos una mente un poco más calmada, con más claridad y más estabilidad. Si no es así, no podremos hacer nada. En caso contrario, es como si tuviéramos un martillo, pero nos temblara la mano todo el rato. Por eso es necesario, de alguna manera, utilizar un objeto de concentración para estabilizar la mente. Te puedes concentrar en cualquier cosa, un objeto, una flor, una imagen mental, pero resulta bastante útil concentrarse en la respiración. ¿Por qué? Pues imagina que te dijera que te concentraras en una luz roja centelleante. Podrías quedarte mirándola, pero tu mente seguiría deambulando. Mientras que, si te concentras en la respiración, no puedes verla. Es muy sutil. Y si dejas de concentrarte, es como si lo perdieras. Así que fácilmente puedes ver si te distraes o no. Ya veo. Con la respiración solamente ves la sensación. Cuando respiras por la nariz, tienes una ligera sensación en los orificios nasales. Y se trata de quedarse sentado tranquilamente, pensar en respirar por la nariz y luego notar la sensación del aire que sale y entra. Así. Unas 21 veces o unos 10 minutos. Hacerlo permite calmar la mente. Muchas personas te dirán, ah, no, 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 no. Yo no valgo para eso. Tras 3 minutos, mi mente está completamente distraída. Es normal. No es culpa de la meditación, es porque la mente no está entrenada. Y si no perseveras, nunca aprenderás nada. Así que, en lugar de tener remordimientos o sentirte culpable con ideas como yo no valgo para esto o cosas así, que al final no dejan de ser más distracción, en cuanto descubras que te has distraído, no pasa nada. Tienes que volver a la respiración. Luego, si lo haces durante un rato y lo repites regularmente, verás que la mente se calma, se vuelve más clara y que puedes utilizar esta mente un poco más flexible para cultivar el altruismo, la compasión o lo que quieras. Está claro que las escuelas tienen que hacer un cambio radical e incorporar definitivamente el aprendizaje social y emocional en las clases. Pero la gestión de las emociones debe comenzar mucho antes de que los niños ingresen en el sistema educativo. Incluso, ya se pone en marcha en el útero materno, como se verá más adelante. Las investigaciones del psicólogo Jay Belsky ponen de manifiesto cómo una crianza sin cariño y con una gestión deficiente de las emociones puede desembocar en adultos con vidas más problemáticas. En alguna investigación tuya demuestras que cuando los padres están ausentes, no están, sencillamente, las chicas tienden a empezar la pubertad, su menstruación, mucho antes que el promedio. Es verdad, ¿no? El hecho de que las relaciones durante la infancia podrían afectar el desarrollo físico y sexual, el momento de la pubertad en las chicas, ha sido un descubrimiento muy fascinante. Las mujeres tienen un sentido que las lleva a preguntarse ¿va a ser precario el futuro? ¿Van a estar ahí los demás y voy a poder confiar? ¿Se puede confiar en los hombres? ¿Van a estar ahí cuando me haga mayor? ¿Pero también como pareja y todavía más importante alguien que se vaya a implicar en el cuidado de mis hijos? La respuesta que reciben a estas preguntas parece que procede de su propia niñez y de la ausencia o presencia del padre. Es increíble. Y también de la calidad del padre. Y parece que cuando el padre no está presente o cuando la calidad de la paternidad no es demasiado buena, lo que las chicas aprenden, tanto consciente como inconscientemente, es no puedo contar con él. Y esto biológicamente las lleva a madurar antes. Y te preguntarás ¿por qué maduran antes? Porque en cierto modo les permite salir y ver, ir más allá antes que las demás, ser más promiscuas con sus parejas y tener más niños y ocuparse de ellos peor, cuidarlos peor. Y tú me dirás ¿y por qué querrían hacer esto? Y la razón es que si no puedes contar con los demás, sobre todo con los hombres, para tener tres, cuatro nietos en el futuro, quizá tengas que tener más hijos. Según los resultados que se desprenden de tus investigaciones, las guarderías no son buenas o no son tan buenas como pensamos que serían para el futuro de los niños. ¿cómo podríamos resumir esta situación? Creo que en lo que respecta a las guarderías y a cualquier otro método de cuidado infantil no materno que utilizan las familias a menudo es realmente ambivalente. Cuando el niño empieza a pasar muchas horas en este tipo de ambiente, en sus tres, cuatro o cinco primeros años de vida, durante 30 o 40 horas por semana en la guardería, parece que esos niños son más agresivos y desobedientes cuando se hacen mayores. Sin embargo, también sería un error condenar a todas las guarderías o cuidadores infantiles como algo malo, porque no es cierto. Hay muchas pruebas, y hablo ahora de lo bueno, de que unos cuidados infantiles de calidad que sean dispensados por un personal sensible y atento fomentan el desarrollo cognitivo y lingüístico del niño. Pero quiero que quede claro, no hay que dramatizar, nadie está hablando aquí de que muchas horas en manos de cuidadores infantiles vaya a transformar a los niños en asesinos del hacha. Hace muy pocos años nadie conocía el vínculo entre las emociones de las mujeres embarazadas. Y la vida de sus hijos, incluso en la edad adulta. Las investigaciones de la psicobióloga Vivette Glova fueron pioneras en demostrar que la educación emocional comienza en el útero materno. O sea que ahora los expertos habéis descubierto intercambiando información entre vosotros, pediatras, obstetras, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, todos estáis de acuerdo en que los niveles prenatales de ansiedad en la mujer embarazada afectan no solo la vida del bebé, sino también a su futuro. Efectivamente. Hoy en día existen muchas pruebas, muchas investigaciones que demuestran que el modo en que el bebé se desarrolla en el útero afecta al niño durante toda la vida. Y la manera en que el bebé se desarrolla en la matriz depende del estado de la madre, de su alimentación y de sus emociones. Y hace muchos años que sabemos que si la madre bebe demasiado alcohol o fuma va a afectar al niño. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que hay otros muchos factores ambientales más sutiles que influyen en el desarrollo uterino del bebé así como en el desarrollo del futuro niño. Según se desprende de uno de los estudios en los que has estado trabajando y que diriges, la ansiedad de la madre podría multiplicar por dos el nivel de hiperactividad del niño. Lo llamáis así, ¿no? Nivel de hiperactividad. Exacto. Del niño. Nuestro primer estudio lo llevamos a cabo con una amplia población. Empezó en Bristol donde reunimos a 14.000 mujeres embarazadas y les hicimos un seguimiento. Medimos su ansiedad durante el embarazo y comparamos las consecuencias del 15% de madres más ansiosas para el niño con el resto. Y vimos que ese 15% de madres más ansiosas duplicaba el riesgo de que el niño manifestara problemas de atención, déficit de atención, trastornos como la hiperactividad. Se duplicaba el riesgo de que el niño fuera más ansioso y de que tuviera problemas conductuales, especialmente entre los chicos. Los trastornos conductuales son un problema porque hacen que sea difícil controlar al niño y también es un factor de riesgo de cara a un posterior comportamiento delictivo. si tuviéramos que resumirlo para nuestra audiencia en dos palabras, ¿cuál es la principal conclusión de todo esto? En dos palabras no, pero muy brevemente, deberíamos fijarnos en la salud emocional de las mujeres durante el embarazo, no solo en la salud física. Cuando las mujeres acuden a la maternidad por primera vez, los profesionales deberían preguntarles por su estado emocional, por sus relaciones, por la familia, saber si ésta las apoya o no. Y si descubren que puede haber problemas, deberían encontrar personas que pudieran ayudarlas y no simplemente preguntarles y luego no hacer nada. Así que necesitamos más recursos, profesionales mejor preparados que puedan ayudar a las mujeres allí donde lo necesitan. Curiosamente, mientras charlaba con el neurocientífico Lawrence Parsons sobre cómo la danza afecta a nuestro cerebro, recibí uno de los mejores consejos emocionales para el desempeño profesional y en todos los ámbitos de la vida. Debemos aprender a gestionar las emociones de acuerdo, sin reprimirlas de acuerdo, pero también sin dejarnos que nos tomen de rehenes. ¿Y podemos hacer eso emocionalmente? Quiero decir, ¿podemos aprender a entrenar las emociones mentalmente también? En el caso de las personas que actúan, ya sean actores o atletas o músicos o bailarines, ellas, para poder realizar su actuación no pueden ser excesivamente emocionales. No pueden. No, no pueden. Si soy músico y estoy tocando un concierto, no puedo estar demasiado implicado en la música emocionalmente porque tengo que poner los dedos en el lugar correcto y si estoy distraído emocionalmente, mis dedos no... No... Vamos, que no podría hacerlo. Lo mismo ocurre con un actor. Por ejemplo, algún actor brillante. Pongamos Javier... Baram... ¿Cómo se llama este? Bardem. Eso, Bardem. Bardem, correcto. Bardem, por ejemplo, tiene que usar sus emociones de una manera para transmitir todas esas expresiones emocionales. Pero... Pero no está realmente emocionado porque si se emociona se va, está fuera de control. Él tiene que encontrar una manera de falsificar. Vamos a ver, no exactamente falsificar, sino expresar o simular emociones de una manera razonable para que el público se identifique con lo que está haciendo. Pero él contiene sus emociones, las guarda muy adentro. Nacemos inocentes sin emociones mezcladas, sin dudas, sin miedos, sin mentiras. Llegamos llenos de curiosidad y dotados de las emociones que nos ayudan a conectar con los demás y a descubrir el mundo. Cuando somos niños nos guía esta pasión por vivir. A partir de entonces, ¿qué nos pasa? en los primeros años en los primeros años de vida se conforman los grandes patrones emocionales que nos rigen, el amor y la curiosidad. Aprendemos si somos dignos de ser amados y si merece la pena amar, si el mundo es un lugar que quiero explorar o si al contrario es preferible esconderse y cerrarse a los demás. Y es que los primeros cinco años de vida son una vida entera. Por eso, si en esos años nuestro entorno es agresivo o inseguro entramos en modo de supervivencia, en el futuro tendremos a desconfiar, a encerrarnos en nosotros mismos, a perder la ilusión y esto nos afectará física y mentalmente y esto nos pasa a todos los seres vivos. Necesitamos por encima de todo sentirnos seguros y amparados, es decir, conectados con los demás. Unos experimentos en los años 60 a cargo del psicólogo Harry Harlow empezaron a descubrirlo. Este psicólogo americano, algo siniestro, apartó monitos muy jóvenes de sus madres y los enjauló con madres mecánicas. En estas jaulas había una supuesta madre de tela y otra de alambre. Las dos eran muy poco atractivas, pero dentro de la madre de alambre había un biberón de leche al que el monito podía acceder. Los monitos, sin embargo, pasaban muchas más horas con la madre de trapo y solo iban a la madre de alambre para alimentarse. Para completar el experimento obligaron a algunos monitos a estar solo con la madre de alambre y para sorpresa de los científicos esos monitos digerían peor la leche y tenían sistemas inmunológicos mucho más débiles. Esto resultó muy llamativo en una época en la que se decía que el contacto físico malcriaba a los niños y que las emociones tenían poco peso en nuestras vidas, que eran un lujo biológico del que podíamos pasar. Hoy sabemos que más allá de la pura supervivencia solo florecemos y nuestras necesidades emocionales, en especial las de protección y afecto, están atendidas. ¿Queréis una sugerencia para crear entornos positivos? Benjamin Sander, el director de la Filarmónica de Boston, es un líder conocido por su capacidad de generar entornos empáticos y creativos. El primer día de cada curso, Ben Sander reúne a sus alumnos y les pone un sobresaliente. Acto seguido, les pide que escriban una carta donde expliquen por qué merecen ese sobresaliente y en qué tienen que trabajar ese año para convertirse en esa versión sobresaliente de sí mismos. Y entonces les dice, enamórate de esa persona sobresaliente, compórtate como esa persona, porque si nos hablamos y nos tratamos como si fuésemos personas sobresalientes, merecerá la pena esforzarnos, estaremos motivados y asegura Fander que nos brillarán los ojos. ¿Queréis verlo? ¿Qué es lo que tú haces muy bien? Yo lo que hago en especial es dibujar. Yo hago bien pasteles. Yo lo que hago en especial es jugar a fútbol. Soy el mejor jugador de mousse. ¿Qué es lo que tú haces bien? Soy una buena motela. Nos encanta bailar samba. ¿Qué cosas familiores? La cocina. Esto cocinar. Yo lo que mejor hago es alegrar a la gente. Hombre, yo lo que hago muy bien es dar cariño. No sé si es lo que mejor hago, pero lo que más me gusta es hacer el amor. Lo que se me da muy bien es cantar y cocinar. Pues soy la mejor dándome ánimos. Yo lo que mejor hago es sonreír. La gente solo envejece mentalmente y emocionalmente cuando pierde su curiosidad y su capacidad de amar. Para evitarlo necesitamos entornos que potencien las emociones positivas. Creamos esos entornos entre todos. Día a día, en casa, en el trabajo, en la calle. No es magia, es inteligencia emocional. ¿Por qué se contagia la risa? No es magia, Día de los lenguaje, en casa, en sangre. ¡Nos gritos, en tierra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!